Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien aquí con otro nuevo videíto con ustedes, Viquita. Y allí presenten... La nirnota y la discota. Miren, miren, Viquita. Yo vi un comentario de tía, ahorita le tocó a la... Ahorita le tocó a su video a las mamis. ¡Sí! ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo fue el video, Viquita? No sé, pero yo digo que si supieran que las mejores cosas vienen en el canfeteño. Dicen que el café con pan. El café con pan dijeron que todas las hermanas nos habían comprado. Pero bien le gusta lo que yo he dicho. Bueno, pues miren a las chicas vienen a encender una fogata, dicen aquí. Sí, es que lo que pasa es que vamos a hacer aquí un menjurje, gente. Un menjurje para fuego. Ok, Viquita. Miren, fíjense que no sé si yo sí había... ¿Cómo voy a explicar la palabra? Yo sí quise, porque ahora ya no puedo, pero si me da la oportunidad, sí. Ajá. Ir a un campamento. Ah. Y ya estarse una semana en un campamento allá, entender fogatas, comer de lo que haya. Ese es mi sueño, ir a un campamento. Sí, es bonito. Es bonito. Todo deja quemar. Así es, de bien bonito. Miren que sí nos costó ayer leña seca. Sí, ah. Mentira. Son bromas. Traíamos la leña porque anoche cayó una buena tormenta y aquí pues estaba mojada, no íbamos a poder. Así es, sí, así. Es más fuego. Viquita no le va a agarrar fuego ese mechón de pelo que anda ahí. Eh. Es que sí le cuelgan los dos ahí, los dos mechoncitos y eso lo estoy diciendo yo. Sí, pero es que así me agarrar fuego, miren, también pueden pegar el charro. Wow. Es que no, no es cosa. Es que nosotros el pueblo nos entiende un poco por foto, pero ahorita estamos nerviosas. Tienes que hacer algo. Miren, vamos a hacer un delicioso chocolate. Yo creo que usted sabe de qué es verdad. ¿Qué es de cacao? ¿Cacao es? Cacao. Cacao. Cacao, Mirna. ¿Cómo cacao es? ¿El cacahuate cuáles es? El cacahuate es uno parecido al maní. Ah. A mí el maní sí me gusta. Maní, 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 maní. Para usted, al chocolate le tiene que poner cinco tanzaditas de agua para cinco chibolitas, dice la patrón. Y luego le pone a... Cachibolita es cacabatata. Ah, sí, una taza. Ajá, con los cortos. No sé cómo conozcan el chocolate en su país. El chocolate en barra este, ¿verdad? Se le puede poner la isla, pero eso es al gusto. Acá son estas cositas, mire, este es el chocolatito que nosotros vamos a hacer. Las bolitas en las bolitas. Este es el, gente, de... Ya hacen las bolitas. ¿Se lo pongo ya nosotros? No, pues lo vais a hacer. Que lo deshaga... Primero, ¿verdad? Y se va a poner así, mire, este veía así, un chocolatito sabroso. Todos póngaselo porque ya le puso las cinco tacitas, entonces no. Miren. Y miren, mi heredita más bonita. Mi manera de pensar, ¿verdad? O sea, si hubiera lavado alguien las manos y las hubiera deshecho porque con la cuchara les va a costar bastante. Miren. Bien rara en una bolita. Todos en el fuego se deshacen más rápido. Ah, ¿de verdad? Sí, en el fuego. Ah, pues háganlo ahí, entonces. Yo con la mano las he deshecho cuando... Un beirelo, un beirelo, un beirelo, un beirelo. Qué bonito, ¿verdad? Si usted piensa que viniera a comer acá el río, me da más hambre uno, fíjate. Así que usted coma acá en el río. Mira, Rosana, ¿qué te iba a decir yo? Mira, a ver, Rosana. ¿Qué te iba a decir yo a la Rosana? No sé. Ay, que no te sirve la noche buena. ¿Qué? Usted le dice que donde tiene la tochibora, dice la... Viquita decía esas cosas. ¿Qué has mirado, Mirna? Como que él vio algún espanto. Viste un espanto, Mirna. Y entonces, es que me está tomando fotos. Esperate, Mirna. Miquita, bóngase la posición de la foto. Pero mira la cámara, pues. Bajo, Miquita, bajo. Esto toma tu foto. Esta Mirna hacía malía. Y miren, como una rica taza de chocolate, tiene que ir acompañado con pan francés. No, como te estaba diciendo, pero no sé cómo le llaman a los otros países, al chocolate, o al pancito. Miren. Ese es el pan francés, es de hoy en la mañana. ¿De la panaría que empieza? No, de la chica, de la chica que pasa, la Sonia. De Sonia. Bueno, pues miren, ahí lo está moviendo. Eso se deja, se tiene que deshacer todo. Ajá, para que esté y hervir, gente. Y herver y ya se come con pan. Ya luego, más adelante, le vamos a estar mostrando la mosca Mirna en el pan. Miren, una bonita leña la que trae. Ese palito rojo, el que yo le digo, mira, Anita, ¿cómo hace para encandilar? Se enciende bastante. Ese tiene jocote. Ese jocote, vaya, ese es el que te digo, yo que sé encandilar. Mire, Viquita, moviendo el chocolate. Sí. ¿Usted ha tomado chocolate, Viquita? Con pancito, está rico. ¿En las tardes o en las mañanas? En las mañanas. ¿Tengo tiempo? ¿Qué ojo lo? Todo el que está bueno, el chocolate está bueno. Pero es que falta que ir, gente, ténganle paciencia. Ah, la hervida les falta, por eso que es un parro al sabor. O sea, apenas lo van deshecho. Ya estáis viendo. Ay, me pico, mierdita. Ay, me pico, mierdita. Ay. 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 ¿Qué es, Mirna? Te recuerdas ese grito. Ay, le hizo cuando le caeran todas, cuando le caímos todas encima en el río. No, era grande. Como acá, de aquellos muñequitos violes, que piiii. ¿Qué hace? Era un hormigón, así. Le pico, Viquita. No se despegaba del pellejo, se pique que se le arrancó todo el pellejo, porque así le llegaba y no se le arrancaba el animal. No, prefiero este... Cuando una vez me pico así. Ya eran de esas hormigas negras. Sí, pintan fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Todo bien. Hoy sí ya está del hervor. Ahí sí ya estoy hirviendo. Ya, gentecita, ya solo quedé un alcoholcito un poquito más fuerte y nos tomamos este chocolatito con pan. Blanco, eso es una hoja. Vamos a tener una hoja. Y diciéndole que si estés nuevo viendo este video, le invito a que se suscriban, activen a la campanita de notificaciones, para ver más recetas, gente. Porque miren esto, esto es una delicia, babita. De hecho es algo típico de aquí. El chuco le gusta. Sí, y el chuco con frijolitos, alguacos, chile, todo eso es rico. No te gusta. El chuco es hecho a base de maíz negrito. Sí, pero miren. Con frijoles, chile, qué rico. Es un atolito. Pero casi sabe con maigüiste. Es que le ponen al guaste. Le echan chile y yo, ay, ese es atol. Y le echan chile y todo. A mi punto de ver ya está. Sí, se tienen un poquito los palitos porque... Se van a tomar mucho, gente. Permítame que me explique el don primero. Miren, aquí tenemos la guarizama, miren. Por si ustedes la conocen, esa es la guarizama. No te vaya a cortar ese... Ah, sí. La guarizama. Se lo van a cortar, dice. Miren, gente, así es tu macaco chocoladito y lo vamos a sacar en latas. Es rico, miren, está. Está rico, rico, rico. Y caliente. Sí, el chocolatito es rico, caliente. A mí muy caliente no me gusta. Póngalo abajo, Viquita. Ahí, póngalo abajo. Ahí va. Miren, este colpán. Miren, gente, como pueden ser madres, yo no voy a aplastar. Ay, qué bonito es decir, pero miren. A tomarlos una rica persona de chocolate. O de café. O de café. Ajá. Con pan dulce, con unos plátanos, con crema, de la rica. A placer, Viquita. A placer. Sí, pero es más rico así cuando está, este... Usted trae hambre, gente. Ajá. Si quiere venir a comer acá al río, más hambre le dan. Qué rico comerlo acá. Mire, dijiste, qué rico huele en su pan. La rica duro me doyó. A la Viquita le doyó. Ay, le hace. Solo de grito del río me acordé. Aquel día que le cajeron todas encima. Sí, gente de allá, sí. Dijeron, mire, le cajeron a Viquita, dice. Ajá, le cajeron, la hicieron más chiquita, dijeron. Fui por ahí, fíjese Viquita. No sé quién fue. No me la chiquité, pero lo que sí. Sí, que mire, gente, pero viera, esto todo era por ganar. Y mire, vamos a probar aquí. Viquita, está caliente. No le vaya a quemar. Yo siempre lo meto así, miren. Uy, se está trackeando ahorita. Sí, está bien rico, gente, está bien rico, pero está calientito desde allá. Y se moja. ¿Qué te pasa? No sabía. Está caliente. Yo no tomé calor de chucha. Está caliente. Es que sí está caliente. Estamos cerca del río. Yo al río voy a ir a poner mi tacita. Oigan, ¿cómo estuve en ese río? Anoche cayó una gran tormenta. No, empezó a comer a las 12 de la mediodía. Sabes que estaba comiendo yo. Estaba comiendo sopa de... ¿Cómo se llama? ¿De pata? No. ¿Cómo le dices? De puya. De puya. Pues sí, pero es sopa de pata este viernes, estás en cara sucia. Sí, Rostana, pero yo quería hacerle sopa de puya. Le dicen así los de allá de Oriente. También sopa de mondongo le dicen. Esa es la sopa de patita, de vaca. Y todo así. Pero miren que es el café de chocolate. Ay, ya no calentó, ya no es el malo, ¿no? Es que el humo les está llegando. Bien ahumada va a terminar. Pero miren que lo bueno que el café, el chocolate, quiero decir, no quedó ahumado. No. Es que no queda ahumado. No, pero hay una gente que solo saben cocinar en leña de ajá. Se siente la diferencia. Cocina de ajá, no leña. Cocina de ajá. Se le ahume el café. No es que se ahume, uno lo siente diferente porque no está acostumbrado. Pero a mí me gusta más así. En leña, sí. En leña. Y bueno pues chicas, hasta aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Saludos para cada uno de ustedes que nos mira ahí. Gracias por comentar. Nos vemos hasta la próxima.